Latinoamérica Soy feliz Soy feliz con la vida Y en Cristo me da Él vive en mi corazón Fluye en ese lugar Espíritu Santo en este lugar Dice Él vive Él vive en mi corazón Él vive En mi corazón Soy feliz Soy feliz con la vida Cristo me da Caminar conmigo Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey Tú eres Señor Tú eres mi Rey Tú eres mi Rey Tú eres mi Rey Tú eres Señor Dios es fiel Él vive en mi corazón Él vive en mi corazón Porque yo tengo mucho amor para ti Señor Te alabo, te exalto ¡Me salvaste! Me creaste Él vive en mi corazón Él vive en mi corazón Soy feliz Jesús es mi 삶 Tristiso me da Él vive en mi corazón 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 Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres el Señor Escúchame, porque eso es muy importante para todos Cantaros, cantar al Señor, con gozo subíme cantar Somos salvados por Él, las penas del mundo dejar Cantar al Señor sinceridad, en reina y en todo lugar Y cielo y tierra en mar, sedes tu divino poder Cantando, 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 cant Sigo, sigo, sigo a Jesús Que a la luz te seguiré Sigo, sigo, sigo a Jesús Que a la luz te seguiré Sigo, sigo, sigo a Jesús Que a la luz te seguiré Sigo, sigo, sigo a Jesús Que a la luz te seguiré Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey Y te alabo Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Escúchame No te cansas Una vez más Levanto su voz Sigo, sigo, sigo a Jesús Que a la luz te seguiré Dale, dale Sigo, sigo, sigo a Jesús Que a la luz te seguiré Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey Tú eres mi Rey Y te alabo Y te alabo Tú eres mi Rey Tú eres mi Rey Grita de júbilo Una vez más Él vive en mi corazón Aleluya ¡Woo!